Por Azafrán Por Azafrán estoy loco y ella loca por mí Por Azafrán estoy loco y ella está loca por mí Me llaman suave amarillo, con razón Me llaman suave amarillo, con razón Me llaman suave amarillo Estoy loco por catorce y catorce loca por mí Estoy loco por catorce y catorce está loca por mí Me llaman suave amarillo, con razón Me llaman suave amarillo, con razón Me llaman suave amarillo Nací para volar alto Y el viento quieto está Nací para volar alto Tu taza puedes llenar, me llaman suave amarillo, con razón Me llaman suave amarillo, con razón Me llaman suave amarillo, suave amarillo Inscresa te vaga amarillo, con razón ¡López la planta! ¡Llegame! Este plátano va a pilas y de moda se encontrará Este plátano va a pilas, la siguiente fase será Me llaman suave amarillo y con razón Me llaman suave amarillo y con razón Me llaman suave amarillo Por azafrán estoy loco y ella loca por mí Por azafrán estoy loco y ella está loca por mí Me llaman suave amarillo y con razón Me llaman suave amarillo y con razón